Yo no conozco la poesía ¿Cómo decir que te quiero a ti? Señor compositor, le pido a usted Quiero una canción que hable de amor por ti Quiero palabras de un tierno amor Quiero que siempre me quiera a mí Señor compositor, le pido a usted Quiero una canción que hable de amor por ti Canción que diga mi amor No quiero llorar Canción que diga sin ti Me siento a morir Quiero palabras de un tierno amor Quiero que siempre me quiera a mí Señor compositor, le pido a usted Quiero una canción que hable de amor por ti Canción que diga mi amor No quiero llorar Canción que diga sin ti Me siento a morir Me siento a morir Quiero palabras de un tierno amor Quiero que siempre me quiera a mí Señor compositor, le pido a usted Quiero una canción que hable de amor por ti De amor por ti De amor por ti